A ver muchachos, esta es una noticia rápida, Call of Duty está regalando esta skin de este sniper, es completamente gratis, me acabo de enterar hace pocos minutos y aquí se los traigo, solo revisen su correo que ahí estará, desbloqueala rápido por si ya después quitan este pequeño evento sorpresa, suscríbete para traerte más información sobre Call of Duty móvil, gracias. Call of Duty móvil, gracias.